Volvió Lisandro López, por fin, por fin, y sí, y Racing, gracias al gran capitán, que estuvo un poco más que a la altura, que fue más alto que todos, y a Gabriel Arias, que otra vez apareció con sus manos salvadoras, ganó por primera vez en el semestre y tomó un poco de aire. Licha le salvó la cabeza al entrenador. Vamos que repasamos el uno por uno. Y acá estamos contentos porque volvió a ganar Racing, porque después de mucho tiempo creo que vimos el partido con ilusión, con algo de ganas, y no por cómo jugó la Academia, no por cómo jugó la Academia. Creo yo que Racing no hizo un gran partido, pero sí contó con dos personas, dos jugadores fundamentales en el equipo. Y hablamos de Lisandro López y de Gabriel Arias. Principalmente Lisandro, que hace menos de tres días, después del partido contra el gimnasio, no tuvo pelos en la lengua al contar la situación y lo que le había dicho Pizzi por no jugar, esta vez habló también adentro de la cancha. Fue la gran figura de la noche, no solo de Racing, la gran figura. Se hizo cargo, nos hizo realmente volver a sentir ganas de ver a la Academia. Y claro, gracias a él, que jugó prácticamente de todo, se tiró atrás, jugó por momentos delanteros, se tiró a los costados, una viveza para aplaudir. Gracias a Lisandro López, Pizzi sigue con vida en Racing porque yo creo que el capitán le salvó la cabeza. A todos esos que decían, no, pero Lisandro le puede atentar contra el técnico con lo que dice. Muchachos, se habla adentro de la cancha y Lisandro alzó la voz. Dejó en claro que primero, por encima de todo está Racing. Claro, en este caso el beneficiado fue Juan Antonio Pizzi, que hace menos de una semana no lo veía a la altura. Y sí, a mí también me queda mucha bronca de haber quedado eliminado de la Copa Libertadores con este señor, con Lisandro López, sin que haya jugado ni siquiera un minuto. Qué lindo sería poder volver el tiempo atrás. Pero no se puede y lo que hay que estar ahora contento es de que Racing haya ganado su primer partido en la Liga Profesional. Fue 2 a 0 Aldo Sibi y repasamos los puntajes. Es cierto, un partido con muchos vaivenes de algunos jugadores, que a mi criterio Racing no jugó para nada bien, que tuvo que ver más con esto que contaba de cuestiones individuales, pero que la Academia sacó adelante y ahora es necesario seguir ganando. Con Pizzi sin Pizzi, creo yo, poco importa. Mientras esté Lisandro, todo es una garantía. Arrancamos con otra garantía, con Gabriel Arias, a quien le ponemos un 8. 100% clave, siempre. Atajadón en el primer tiempo, un atajadón en el primer tiempo abajo con la mano derecha. Y claro, clave, determinante al taparle el penal a Andrada. Ese penal que en la jugada siguiente, por una contra, terminó en gol de la Academia. Un aplauso para Gabriel Arias, que siempre nos da alegría. Siempre. Y después Juan Cáceres, que volvió a ser el Cáceres que todos queremos. 7 y medio para el lateral derecho, que volvió a demostrar que tiene que ser el 4 titular del equipo. Seguro en la marca y muy bien en ataque. Se proyectó siempre bien y además asistió a Correa en el 1 a 0. La verdad, un gran partido del pibe del Tita Matiusi. Leo Sigali fue el central derecho, a quien le ponemos un 5 y medio. Estuvo bien en la marca, creo que tuvo buenos cruces. Salvó un casi gol de Aldo Sigue en el primer tiempo. A mi criterio no fue penal y explico rápidamente por qué. La pelota le pega en la axila, es cierto que él deja el brazo extendido. Pero para mí la pelota le pega en la axila. El reglamento es claro, dice que si pega en la axila no es penal. Al menos es lo que vio el árbitro también, porque es la seña que él hace. Así que para mí no fue penal. Es cierto que es mucho más fácil cobrarlo, porque ver un jugador tirado en el piso con el brazo extendido. Pero el árbitro estaba un metro y medio y para mí le pega en la axila. Por eso es lo mismo, si te pega en la axila o en el hombro, no es penal aunque tengas el brazo así. Lo importante no es dónde tengas el brazo, sino también dónde pega la pelota. En este caso, como no pegó, por lo menos lo que veo yo, en el brazo o en la mano no se puede cobrar penal. Leo Sigali salió en el entretiempo porque padece un golpe en una de sus rodillas y se está recuperando. Así que esperemos pueda llegar contra Sarmiento. A su lado estuvo Neri Domínguez, quien no se mostró muy sólido en la marca más que nada en el primer tiempo. Cuando le tocó jugar por el lado izquierdo y sufrió bastante. Es cierto que en el segundo tiempo ya sin Sigali pasó a jugar de dos y mejoró. Estuvo más cómodo en ese sector. Por eso le ponemos un cinco. Y al Chueco Mena le vamos a poner esta vez un cinco y medio. Creo que en este caso no estuvo fino en la marca, no estuvo bien. La zona izquierda de la defensa de Racing fue bastante frágil. Sin embargo, en ataque el Chueco es siempre una garantía. Pasa bien, se entrea bien, genera peligro, hace ancho el campo de juego. Tiene mucha voluntad, mucho sacrificio. Por eso creo que Mena hizo un buen partido en ataque, un regular hacia abajo partido en defensa. Y después en este 4-2-3-1 que plantó el entrenador, el doble cinco fue Lolo Miranda y Aníbal Moreno. A Lolo Miranda le ponemos un cinco. Quien creo que arrancó mal, con la imprecisión que ya es una costumbre. Pero es cierto que con el correr de los minutos se fue acercando a Lisandro. Creo que es uno de los que se entiende bien con Lisandro. Y encima con este Lisandro, que juega más cerca de los volantes centrales que de los delanteros por momentos. Y se buscaban mucho entre ellos. Creo que a partir de ahí se generaron pequeñas sociedades interesantes. Un cinco para Lolo Miranda. Y a su lado estuvo Aníbal Moreno, que a mí otra vez no me gustó. Fue de los dos cincos el que más estaba obligado en la marca. Y está claro que se lo ve incómodo ahí. No es cinco. Se nota en cada partido. Pizzi sigue sin entenderlo. Sufre mucho en la marca. Yo lo veo que siempre corre atrás. Y encima, como está muy lejos, distribuye mal. Para mí es un cuatro para Aníbal Moreno, que sigue sin estar a la altura de la academia. Y adelante, esta línea de tres volantes delanteros, si lo quieren llamar. Enzo Copetti. Creo que no fue un gran partido Copetti. El sacrificio y las ganas están siempre. Pero la realidad es que fue uno de los que más sufrió este tipo de sistema. Jugó demasiado abierto. Bastante lejos del área. Tuvo que hacer el carril. Digo, de hecho, hasta por momentos jugó de ocho. Porque Racing era 4-2-3-1. Y por momentos 4-1-4-1. A mí me da la sensación de que no está cómodo en este puesto. Que él tiene que pelear un puesto con Correa. En este esquema es uno de ellos dos. Y algún volante por la derecha. Y se notó hoy que no estuvo cómodo. Que no estuvo bien. Y pisó bastante poco el área. Y el señor figura de la cancha, el que jugó de enganche, de volante, de delantero, Lisandro López. A la altura de la camiseta de Racing, para el que tenía dudas. Sí, sí. A la altura, ¿eh? A la altura de Racing y de este Racing y de todos los Racing. Porque la verdad es un señor jugador. Con 38 años jugó e hizo jugar. Vivo, inteligente. Obviamente que justamente hay que ser inteligente para entender tu edad, tu estado físico. Y dónde jugar. No le voy a pedir a Lisandro hoy que juegue como el Lisandro de los 23 años. Que encare, que se pase tres tipos, la pique. No. Yo quiero a Lisandro la inteligencia. La jerarquía. La banca. Esa tranquilidad. Y eso hizo Lisandro. Se paró en la mitad de la cancha. Pidió la pelota cuando Racing deambulaba en la cancha. Juntó a sus compañeros. Daba indicaciones. Metió asistencias. Abrió el juego. Abrió la cancha. Hasta se sacrificaba por marcar. Un jugador de toda la cancha que entiende que hoy no tiene, quizás, su mejor versión. No va a ser cerca del área haciendo goles. Como lo fue con el Chacho Caudet. En un equipo que estaba hiper aceitado. Y entonces él tenía que lucirse. Hoy, quizás, se luce de otra manera. Se luce dándole juego al equipo. Usando más la 10 que la 15, por decirlo de alguna manera. Y creo yo que si Racing logra, difícil con este técnico, pero si Racing logra tener un circuito de juego, sí vamos a poder ver un Lisandro un poco más arriba. No como el 9, pero sí como un compañero de punta. Lo que pasa es que, si no hay nadie que se las dé redonda a Lisandro cerca del área, es Lisandro el que tiene que bajar a buscarla y a generar juego, lo que hizo ayer. Y apostar a la velocidad de Chancalay, a lo que pueda ser Correa, a lo que pueda ser Copetti. Creo que Lisandro es un líder necesario dentro y fuera de campo. Fue la gran figura de la noche y la gran ilusión de los hinchas de Racing. Una gota de agua en el medio del desierto es Lisandro López para la Academia. A quien le ponemos un 8,5 y un gran aplauso. Y Tomás Chancalay fue quien jugó por izquierda. A quien le ponemos un 6. La verdad es que no arrancó bien. Estuvo impreciso. Pero la verdad es que fue claro en las dos jugadas más importantes del partido. Asistió bien a... Es el que comienza, perdón, la contra abriendo la pelota para Cáceres en el 1-0. Y también asiste bien... Conduce bien, perdón, en el 2-0. Un partido discreto de Chancalay. Que está claro que su mejor versión aparece dentro de... Ya como tercer volante y no tanto como delantero dentro del área jugando a espalda. Y a Correa el puntaje tiene mucho que ver con el gol. Porque es determinante para ganar el partido. Yo no creo que hasta el gol haya hecho un buen partido. Para mí venía jugando bastante flojo, bastante mal. La pelota la rebutaba. No se encontraba bien con sus compañeros. No generaba espacios. Se lo notaba un tanto perdido. Pero bueno, como buen goleador apareció cuando Racing lo necesitó. La empujó. Puso el 1-0. Y a partir de ahí sí. Se lo vio más activo. Yendo a todas. Creo que se juntó ahí bien con Lisandro. De a ratos. Con Copetti. Hay que darle tiempo. Llegó hace poquito a la academia. Por lo menos, si es cierto, ya tiene dos goles en apenas cuatro partidos. Y eso también vale. Un 7 para Correa. Y después empezamos con los suplentes. Y acá hay de todo. 45 minutos le alcanzaron a Mauricio Martínez. Quien fue el primer cambio en el entretiempo para ser el peor de la cancha. Un 3 para Mauricio Martínez. Y la verdad es que también es culpa de Pizzi. Porque otra vez lo volvió a poner de central. Y otra vez volvió a fallar. Está claro que no puede, ni debe jugar ahí. De 5, que pelea el puesto. Pero de central, en la primera que tocó, se resbaló. En la segunda hizo un penal insólito. Insólito. Una patada a la altura del muslo. Increíble. Y después volvió a quedar siempre mal parado. Siempre a contrapierna. Yo creo que... Que Pizzi debe rever esto. Está Segovia que juegue Segovia. Cuando se recupere Novillo que juegue Novillo. Pero no podemos... Racing estuvo cerca. Hubo, muchachos... Martínez le dio un pase al pecho. Al pecho. De un compañero rival para que quede mano a mano con Neri Domínguez. No puede jugar más en ese sector del campo de juego. Está muy bajo Mauricio Martínez. Un 3 para él. Fue el peor de la gancha. Y después ingresó Carlitos Alcaraz. A quien le ponemos un 5. Yo creo que se lo notó. Y es algo obvio. Hace 3 meses que no jugaba. Hacía, perdón. 3 meses que no jugaba. Se lo notó falto de ritmo. Con el corral de los minutos se fue acomodando mejor. Creo que fue entrando más en contacto con la pelota. Y terminó teniendo una chance muy clara de gol. Que se fue pegadita al palo. Podría haber sido el 2-0. No lo fue. Pero a mí es un jugador que me interesa mucho más en este tipo de sistema. Que puede darle este equilibrio al equipo que ayer fue un equipo partido largo. Y se necesitaba más gente en el medio para que se juntara con Licha. Para que el equipo sea más corto. Y para que no sea todo tan vertical y tan directo. Después también ingresó Ignacio Piatia. A quien le vamos a poner un 6. Nacho entró. Creo yo. Para tener un poco la pelota. Se lo notó un tanto inactivo. Porque Racing ya estaba metido un poco más atrás. Y a él le cuesta la marca. Y es lógico. Pero sin embargo apareció para liquidar el partido. En un momento importante. Cuando ya faltaba poco. La que tuvo la mandó a guardar. Puso el 2-0. Pero está claro que esta versión de Piatia. Nadie va a dudar de lo que fue su carrera. Pero esta versión de Piatia es mejor para la última media hora. Los últimos 15-20 minutos. Como fue ayer. Un 6 para Nacho Piatia. Y por último Julián López. Aquí le ponemos un 5.5. Yo creo que con poquito le alcanzó para demostrar que él sí es 5. Desde lo posicional aunque sea. Robar algunas pelotas. Estar bien parado. Cortar y distribuir sin moverse demasiado. Sin trasladar demasiado. Entender lo que tiene que hacer un 5. Hacer relevos. Por momentos aparecer de 4. Cuando Cáceres dejó un hueco. Por momentos meterse entre los centrales. Eso hablamos cuando decimos que un jugador es 5 y otro no. Entender la función del 5. Y que te sientas cómodo haciéndolo. A Julián López reitero. Le ponemos un 5.5. Es otro que hacía más de 3 meses. Que no jugaba. Y que volvió. Yo creo que para quedarse. Debería. Pasa que Pizzi por ahora sigue insistiendo con el Iván Moreno. Y hablábamos de Pizzi. El último puntaje de este 1x1. Y esta vez le vamos a poner un 5. Y claro que mucho lo ayuda el resultado. Pero bueno. En gran parte el planteo que él hizo se cumplió. Él pensó. Estoy convencido. Un equipo de ataque y uno para defender. Un equipo larguísimo. Pero que mis delanteros sean mejores que los delanteros de Aldo Sibi. Y mis defensores. O mi arquero. Sean mejores que los de Aldo Sibi. Cosa que es real. Sin juego. Sin mucha idea. Apostó a la jerarquía individual para ganar el partido. Y así fue. Lo ganó. Porque Arias fue una de las figuras. Bancando al 0. Y porque Licha López fue la gran figura. Haciendo jugar al equipo. Y generando esos ataques más directos. Sin tanto juego. Pero esos ataques más directos. Tratando de agarrar al Aldo Sibi. Mal parado. Creo que con los cambios acertó. Le dio los minutos necesarios a Lisandro López. Si es cierto que hay que hacerlo descansar. Bien poniendo a Piatti. En el segundo tiempo. Lo que si está mal. Es como lo dije antes. Encapricharse con Moreno de 5. Poner a Mauricio Martínez de central. Es un capricho que se lo tiene que sacar. Porque si no Racing va a terminar perdiendo más. De lo que. De lo que gane. Ayer. En el partido contra el Aldo Sibi. Podríamos haber perdido el partido. Si Arias no atajaba ese penal. Cambió todo. Porque tenemos a Arias. Y claro. Porque tenemos a Lisandro López. A mí me parece que. Esta vez. Licha López. Le salvó la cabeza al técnico. Que creo yo. Que si perdía. Ya no era más. El técnico de la academia. Tiene tiempo para cambiar. No lo sabemos. Es muy difícil. Ya pasaron 7 meses. Nunca encontró una idea de juego. Apostar a la jerarquía individual. Es algo riesgoso. Porque la vez. Que te encontrás con un rival. De similar jerarquía. O. Esa jerarquía individual. Ese día tiene un día malo. Vas a jugar mal. Racing ayer jugó mal. Lo salvaron. Los de jerarquía. Los de otro nivel. Los que realmente están a la altura. Los que sí están a la altura. Ahora. Hace un mes. Hace 15 días. Estaban siempre a la altura. No los querían poner. Es otra cuestión. Si te gustó este 1x1. Levantá el pulgar. Dale like. Dale que ganó la academia. Hoy sí tenemos ganas de levantar el pulgar. Dejame tu comentario. Qué te pareció este 1x1. Si estás de acuerdo con los puntajes. Si te parece que Licha la figura. Si no. Suscribite a Racing de Alma. Que se vienen muchas cosas buenas. Muchas cosas. Ahora se viene un informe del Vasco sobre la Secretaría de Diego Milito. Secretaría técnica. Que si vos no estás suscripto. Y no activás la campanita. No te lo vas a poder ver. Te lo vas a perder. Yo. Y vos. Me suscribo. Activo la campanita. Y no me pierdo nada. De lo que pase. En Racing de Alma. A mí. Seguime. En arroba el ronco y huel. En Instagram. Y nos vamos. Esperando ya el partido contra Sarmiento. Y esperemos que otra vez. Sea con un triunfo. Con una sonrisa. Porque para que quede claro. Siempre. Siempre. Queremos que Racing gane. Porque Racing. Está por encima de todos. Un abrazo grande. Gracias.